Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, durante mi capacitación para convertirme en capitán de aerolínea tuve que aprender a pilotear un avión durante grandes distancias. Para volar sobre vastos océanos, cruzar extensos desiertos e ir de un continente a otro, se debe realizar una planificación cuidadosa con el fin de llegar seguros a destino. Algunos de esos vuelos directos tienen una duración de hasta 14 horas y cubren casi 9.000 kilómetros. Durante vuelos tan largos, existe un punto comúnmente conocido como el punto de regreso seguro, en el cual se debe tomar una importante decisión. Hasta ese momento, el avión tiene el combustible necesario para dar vuelta y regresar seguro al aeropuerto de partida. Una vez que el piloto ha pasado al punto de regreso seguro, ha perdido esa alternativa y debe seguir adelante. Es por eso que se habla de ese punto como el punto sin retorno. ¿Existen puntos sin retorno en nuestra vida? Satanás, el padre de todas las mentiras, el padre de la contención, el autor de todo pecado y el enemigo de Dios, utiliza las fuerzas del mal para convencernos que ese concepto se aplica cada vez que pecamos. Las Escrituras lo llaman el acusador porque él desea que creamos que ya estamos fuera del alcance del perdón. Satanás quiere que pensemos que hemos pecado más allá del punto sin retorno, que ya es demasiado tarde para cambiar el camino. En nuestro hermoso pero a la vez conflictivo mundo, es una triste realidad que esa forma de pensar sea la fuente de un gran dolor, un gran pesar y una gran aflicción para las familias, los matrimonios y las personas en forma individual. Satanás trata de simular la obra de Dios y al hacerlo engaña a muchos. Con el fin de que damos la esperanza, nos sintamos tan miserables como él y creamos que ya nos es imposible obtener el perdón, Satanás podría hacer mal uso de palabras de las Escrituras que hacen hincapié en la justicia de Dios para insinuar así que no hay misericordia. ¿Cuál es el plan del Señor para nuestro retorno seguro? Mediante el Evangelio de Jesucristo se recibe la protección en contra de la influencia del mal. Las nuevas son que Jesucristo realizó una perfecta expiación en beneficio de la humanidad. Es un mensaje de amor, esperanza y misericordia que haya una reconciliación del hombre con Dios. El pecado es la transgresión deliberada a la ley divina. La expiación de Jesucristo es el don de Dios para que sus hijos corrijan y superen las consecuencias del pecado. Dios ama a todos sus hijos y Él nunca dejará de amarnos ni perderá su esperanza en nosotros. El plan de nuestro Padre celestial es claro y sus promesas son grandiosas, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo vino para salvarnos. Si hemos tomado el camino equivocado, la expiación de Jesucristo nos brinda la seguridad de que el pecado no es un punto de sinretorno. Si seguimos el plan de Dios para nuestra salvación, es posible tener un regreso seguro. Hemos recibido ese plan de la autoridad máxima del universo, de Dios nuestro Padre celestial. Ese plan se ha preparado desde antes de la fundación de la tierra. Es el gran plan de felicidad, un plan de misericordia, un plan de redención, un plan de salvación. Este plan nos permite experimentar la existencia física e incluso la vida terrenal, un tiempo de probación para regresar a la presencia de Dios y vivir en felicidad y gloria eternas. Ello se explica en las doctrinas del Evangelio restaurado de Jesucristo. El seguir ese plan tiene hermosas consecuencias eternas para nosotros en forma individual, para nuestra familia, para las generaciones venideras e incluso para las generaciones que nos han precedido. El plan abarca la reconciliación divina y el perdón. ¿Por qué es posible el perdón divino? Nosotros reconocemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también testificamos con firmeza que el arrepentimiento y el perdón son tan reales como el pecado. La expiación de Jesucristo hace que cada persona sea responsable por sus pecados. Al solicitar las bendiciones y los beneficios de la expiación, superamos las consecuencias del pecado individual. El presidente David O. McKay dijo, Todo principio y toda ordenanza del Evangelio de Jesucristo es significativo e importante, pero no hay ninguno más esencial para la salvación de la familia humana que el principio divino y eternamente aplicable del arrepentimiento. Porque a ninguno viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por sí mismo no salva al hombre. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva. No es solo mediante un cambio sincero y honrado que somos salvos, sino por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, es la condición que se requiere para recibir en nuestra vida el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento torna la noche más tenebrosa en un día refulgente. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Para arrepentirnos debemos tener una fe firme en Cristo. Nuestra fe debe abarcar un concepto correcto de la personalidad de Dios, de su perfección y de sus atributos. Si creemos que Dios conoce todas las cosas, que es amoroso y misericordioso, entonces no será posible depositar nuestra confianza en Él para obtener nuestra salvación sin ninguna vacilación. La fe en Cristo cambiará nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestro comportamiento para que esté en armonía con la voluntad de Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hacerlo recto. Para arrepentirnos verdaderamente debemos reconocer nuestros pecados y sentir remordimiento o la tristeza que es según Dios y confesar a Dios esos pecados. Si nuestros pecados son graves, debemos también confesarlos a nuestro líder del sacerdocio autorizado. Debemos pedir a Dios que nos perdone y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir cualquier daño que nuestros hechos hayan causado. El arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón, el dejar de hacerlo incorrecto y comenzar a hacer todo aquello que es correcto. Ello nos brinda una actitud renovada hacia Dios, hacia nosotros y hacia la vida en general. ¿Cuáles son los frutos del perdón? El verdadero arrepentimiento bendice nuestra vida con los resultados de la expiación. Sentimos el perdón de Dios y su paz y nuestro sentimiento de culpa y de pesar desaparecen. Disfrutamos de la influencia del Espíritu en abundancia y estamos mejor preparados para vivir con el Padre Celestial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó, la esencia del milagro del perdón es que trae paz al alma previamente ansiosa, inquieta, frustrada y tal vez atormentada. Dios limpiará las lágrimas de angustia, de remordimiento, de temor y de culpabilidad. Jesús prometió, la paso os dejo, mi paso os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El profeta alma que había sido rescatado del pecado a la felicidad mediante el perdón de Dios dijo, la maldad nunca fue felicidad. Él fue testigo personal de los amargos dolores del pecado, pero también habló con entusiasmo de la felicidad que acompaña el arrepentimiento y al perdón verdaderos. Sí, te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Alma pone punto final con un consejo poderoso y sabio para todos los que buscan el perdón. Y ahora bien, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas y solo deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ha perdonado? El presidente Harold Bailey dijo, una vez que uno haya hecho todo lo que esté a su alcance para vencer las faltas y ha tomado la determinación en el corazón de que nunca las repitirá, podrá alcanzar la paz interior por medio del cual sabrá que se le han perdonado sus pecados. Una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de culpabilidad de nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que hemos sido perdonados y quedamos limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio de perdón es más grande que ese. El Señor dijo, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y agregó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé fiel y diligente, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. Y él dijo, He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Satanás tratará de hacernos creer que nuestros pecados no nos serán perdonados porque nosotros los recordamos. Satanás es un mentiroso. Él trata de empañar nuestra vista y alejarnos del sendero del arrepentimiento y del perdón. Dios no nos prometió que no recordaríamos nuestros pecados, ya que al hacerlo nos ayuda a evitar que cometamos de nuevo los mismos errores. Pero si nos mantenemos verídicos y fieles, el recuerdo de nuestros pecados se mitigará con el correr del tiempo. Eso será parte del tan necesario proceso sanador y santificador. Alma testificó que después de clamar a Jesús pidiéndole misericordia, seguía recordando sus pecados, pero ese recuerdo dejó de afligirlo y de atormentarlo. Nuestra responsabilidad es evitar cualquier cosa que nos haga recordar antiguos pecados. Si seguimos teniendo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, debemos confiar en que Dios no recordará nuestros pecados nunca más. ¿Por qué el perdonar nos ayuda a recibir el perdón? Jesús nos enseñó verdades eternas cuando Él nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Por consiguiente, brindar perdón es una condición previa para recibir el perdón por nuestro propio bien. Debemos tener valentía moral para perdonar y para pedir perdón. El alma nunca es más noble ni más valiente que perdona cuando perdona. Ello abarca perdonarse a uno mismo. Por medio de la Palabra Divina, cada uno de nosotros está obligado a extender el perdón y la misericordia y perdonarnos los unos a los otros. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, hay una gran necesidad también en nuestros barrios y en nuestras estacas, en nuestras comunidades y en nuestros países. Recibiremos la dicha del perdón en nuestra vida al estar dispuestos a extender libremente esa dicha a los demás. Perdonar de Palabra no es suficiente. Debemos purificar nuestro corazón y nuestra mente de sentimientos y pensamientos de amargura y dejar que la luz y el amor de Cristo entren en ellos. Como resultado, el Espíritu del Señor llenará nuestra alma con el gozo que acompaña la divina paz de conciencia. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos jóvenes amigos, cuando el capitán de un avión para viajes largos pasa el punto de regreso seguro y los vientos en contra son demasiado fuertes o la altitud es demasiado baja, él puede verse forzado a desviarse hacia otro aeropuerto que no es el de destino planeado. Eso no sucede en nuestro viaje por la vida de regreso a nuestro Padre Celestial. No importa dónde se encuentren en este viaje por la vida, cuáles sean las pruebas que deban afrontar, siempre hay un punto de regreso seguro, siempre hay esperanza. Ustedes son los capitanes de su propia vida y Dios ha preparado un plan para llevar los seguros de regreso a Él, a su destino divino. El don de la expiación de Jesucristo nos proporciona en todo momento y en todo lugar las bendiciones del arrepentimiento y del perdón. En virtud de ese don, la oportunidad de regresar seguros de un desastroso sendero de pecado está a disposición de todos nosotros en todo el mundo. Por ello agradezco a nuestro amoroso Padre Celestial y de eso doy mi testimonio con todo mi corazón y mi alma. En el nombre de Jesucristo. Amén.